Recibimos de pie, y con un fuerte aplauso, a Mirka. Amigo a Mirka. Hola, soy. Buenos días. Bueno, en primer lugar, quiero abrazarnos por este día maravilloso. Y a los profesores de Salón, le voy a tocar, le voy a dar la oportunidad de un poco compartirles el tema que me toca el sistema de capacitación. Es un sistema de capacitación, es un conjunto de elementos que funcionan entre sí. Por ejemplo, acá cómo lo hacemos. Tenemos libros, audios, juntas como lo que estamos haciendo ahorita, y asistir a seminarios, convenciones. ¿Para qué? Los libros, ¿qué te dan? Porque tú te encuentras con un libro que te da una historia, como por ejemplo, el señor de KTC, a los cuantos sabes hacer, porque estamos completos, tenemos la salud, tenemos las piernas, los brazos, y lo podemos hacer. La asociación, ¿para qué? Para conocernos nosotros todos, y saber tratar a los demás como te gustaría que le damos a mí. Hay libros maravillosos que yo voy leyendo, y de eso es lo que se trata, es el sistema de capacitación. Porque hay mucha información hacia afuera. Como decía, la motivación de acelerar el paso a lo que tú quieres ir. Pero la educación, él te va a dar dirección a donde tú quieres ir. Y eso nos da los libros que, no sé si acá en Perú habrán los libros que nosotros tenemos, pero habrán concebido para el grupo, porque nosotros por aquí nos subimos la mayoría de Colombia. Pero ese es el camino de todo lo que esto está pasando. Lo que decía mi amigo, es que es el otro libro. Puedes tenerlo en todo el barrio, pero si no, no tienes que hacer esto más aclarado. Entonces tenemos que tener la parte. El sistema de capacitación, es un conjunto de elementos relacionados entre sí, para que funcionen todo esto. Seguro.